Pasa esto como oso y costumbre de la comunidad hemos ejercido, 2008, como autor originario de la comunidad de Hancochulpa. Ese problema, esta mañana lo que he comentado, ha sido seis años atrás que un hermano le ha dado anticrítico a su compadre mismo. Este es el hermano Eugenio Blanco y el otro es el... Fervirto V. Y entonces esa parte a nosotros nos ha dado pena sinceramente en la comunidad. Han comenzado desde 2004. Ese reclamo han llegado al sindical donde hemos organizado, donde hemos llevado reuniones. Han dicho cómo vamos solucionar. Nadie ha podido solucionar. Llega ese momento y nosotros hemos sido autor originarios. Y justamente no han podido, no, yo también no he tomado tanto, pero a mí me daba pena que cada vez, cada reunión tocábamos eso. O sea, eso era la reunión de... Reunión de la comunidad. Y ahí no se solucionaba. No se solucionaba. Todas las veces la gente se agoría entonces. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos pensado. Yo decía, ¿no? Pásenos al central. Hemos pasado al central. Central no ha podido solucionar. Ha venido juntamente con nosotros. No hemos podido solucionar. Yo siempre, pero pensaba como Organización Bartolinas. 2008, el 25 de abril, he sido nombrado de los 14 centrales de la Organización de Bartolinasis. Entonces, en ese momento he llegado a Corscapacitación, ya un poquito ya he captado cómo se puede solucionar. Entonces, eso pasó. Después de eso, ha pasado al ejecutivo de Regional Caracol. Tampoco no ha podido solucionar. Han bajado lo mismo. Igual. Pasa eso, ya ha venido donde el, ¿qué se llama? Federación Departamental del FICIT ha venido una notificación para que se presente mi esposo. Juntamente con ellos. En ahí han tenido un desgosto lo que va a desconocer, todo eso. Y tampoco no ha arreglado. Han vuelto también. Entonces, de esa manera nosotros hemos tenido ya última reunión. Hemos decidido y pensado, ¿no? Primero, en mi casa me ha acolicado para la madre izquierda porque hay problemas yo solo. Y pasa eso, mi esposo llega, no, le digo, así, así está el problema. Y mi esposo le dice, ¿qué podemos hacer? Haber pensado, si has ido a por su taller. Ya, vamos a solucionar. A ver, pestearemos. Nos hemos llegado a los dos maridos. Y en mi casa primero nos hemos alcanzado la pobita. Todos nos hemos pedido perdón de nuestra pachamama, de tatayente, de mamakilla. Entonces, ya lo hemos tenido. Entonces, ya tenemos que llevar, hemos llevado juntamente con las bases y no había, no, no había, no, posibilidad de solucionar. Ya he pensado todo, he dicho, también he participado a los más autoridades de estatus general, a su relación, todo eso. Nosotros somos como autoridad original de la comunidad. Solucionar hemos sido una vez. Esto aquí siempre puede ser mi agarrón, mi chicote, le he dicho, aquí tenemos que solucionar, aquí tenemos que ver. Ya, aquí no puede ser así, ustedes están sobrepasando. Entonces, ¿ustedes para qué nos has nombrado para que seamos una autoridad? Una autoridad tiene que demostrar su forma de ser autoridad y vamos a solucionar. Ambos se han acaprillado, entonces yo paso eso a las 6 de la tarde y ya me cierro la puerta de la hermana Paulina en su casa, porque no teníamos nuestro local, así nos hemos construido, todavía no está terminado bien. Paso eso, entonces yo me cierro la puerta, le digo, no, con una palabra, bien, este, no. Le digo, hermanos, aquí va a haber solución, que no, este chicote, pues. Entonces, uno de mis hijos, yo de nosotros, yo hablaba de que siempre manejábamos, ¿no? Yo manejo siempre, hermano, va a ser culpa a todos los que me he llevado, pero ayer me han sorprendido, a las 3 de la tarde, me hubiera traído yo, me hubiera traído yo, me hubiera traído yo, me hubiera invitado, siempre, y llegado a eso. Ah, ya. Entonces, ese nos hemos enfocado y he traído ya, me dijo a mi mamá y nos comieron, hermanos, nos comeremos, ya. Hemos comido todos ya, el hematán, la mesa, la cuca y con la parte de la alcoolcito. Pestearíamos, hermanos, aquí, para que haya una solución, hermanos. Aquí nadie va a enojarse en esa forma. Hemos comido, hemos acudicado, bueno, hemos comenzado ya a echarla de ambas partes, pues hemos hecho sentar hacia frente a frente con las otras autoridades al servidor. Empezamos a decir, ¿cómo es, hermano? ¿Hasta cuándo va a estar este problema? El otro le ha dado anticrítico, el otro quería agarrárselo. Hace casi 12 años, 13 años de anticrítico, pero el otro quería agarrárselo, como el otro también, como es profesor, se ha ido a trabajar, donde nosotros tenemos que hacerlo. El otro también tiene derecho, el otro también hay que cuidar. ¿En qué vamos a hacer esto? Vamos a hacer la ambas, ¿no? Le hemos dicho que le devuelve ese anticrítico, la plata. El otro no ha querido que me lo devuelva más, que me interesa. Ha dicho, el otro también no ha querido, al último ha dicho que me lo vende, pero es muy caro también, es pediente. En esa forma nosotros, yo principalmente, he dicho aquí, tenemos que solucionar. Entonces, ahí hemos entrado, otro y uno de los autores hemos charlado, el otro también dice así, a veces es muy difícil arreglar estas cosas, ¿no? Pero, raíz del señor, también me pedí del señor, y hemos arreglado, ¿por qué? Ultimadamente querían pelearse, nosotros, porque somos mediador, y no podemos dejar. Ahí se para mi esposo, y aquí con chicote. Entonces, dice, aquí, bueno, van a saber respetar. Esto siempre cuando te lo hago, han prohibido, han probado este chicote, pero han sido mejor gente, mejor autoridad, yo también eso. He probado el chicote de mi papá, de mi mamá, por eso soy una autoridad, y para solucionar, en esa forma. Gracias a ellos han entendido, han entrado de acuerdo. ¿Pero cómo han entrado de acuerdo? ¿Qué? Eso hemos dicho, donde el otro tiene que volvérselo, como tal nomás, de la comunidad. Como han dado 600 dólares, 600 dólares se lo va a devolver, el otro, el terreno, se lo va a devolver. En esa forma hemos arreglado. Pero han costado, te decir, si lo han podido... Claro, ellos no querían. No querían. ¿Y qué han hecho para que...? El otro ha dicho que me lo pague más con interés. El otro decía que me le dé. Nosotros, como mediadores, hemos dicho que se le dé una hectárea, que no le devuelve nada. El otro estaba conforme, el otro ya también me ha querido dar. Entonces, de esa manera, como ellos no han intentado, los hombres no estamos rondando, entonces yo les dije, hermanos, nosotros con tanto sacrificio, que no entienden, entonces, ¿y a qué vamos a hacer? Yo he pensado, esto que se quiere ya para organización, para la comunidad, ¿qué podemos hacer? Ninguno de ellos se pierde por los dos. Sí, sí, sí. ¿Están de acuerdo? Ah, ahí sí, han sido rejeccionados, entonces el otro ha dicho ya. Hemos dado cuarto intermedio a las 3 de la mañana. Casi una hora han discutido. ¿Entre ellos? Entre ellos los hemos dado cuarto intermedio. Y ahí ya un poquito han venido, ya hemos entrado de acuerdo, ya ahí vamos a sostenernos, no podemos perder. En esa forma hemos solucionado ya. Después hemos pesteado de vuelta, se han perdonado como han vivido antes, porque el otro vive en ese terreno siempre. Entonces, así, a las 6 de la mañana, hasta mientras que se perdonen, hasta mientras que preparemos hasta todos, ya ha sido 6 de la mañana. 6 de la mañana, todas las autoridades, hasta ellos estamos firmando el euro de hasta. ¿Cómo se ha solucionado? ¿En qué han quedado? ¿Cómo se ha solucionado? ¿Qué acuerdos han tenido? Todo eso hemos solucionado sobre el terreno. ¿Y quién se ha quedado con el terreno? ¿Cómo han hecho? Ahora se ha quedado el terreno con el mismo compadre. Hasta el momento viven bien. ¿Y le ha pagado el antifétero? No le ha pagado, pero ¿cómo será? Nosotros hemos amenazado de que cuando hay otro problema, esta acta es irreversible. Se respita eso. ¿Y qué decía el acta? ¿Qué decía el acta? Tenemos que respetar. Así, en esa forma. Entonces, se ha respetado. Hasta el momento bien se lleva. Sigue, está en su mismo terreno. El otro también va. Se lo siembra a pared y bien está. Entonces, están viviendo así. Hasta el momento no nos ha dicho se lo ha devuelto o no se lo ha devuelto. ¿Por qué no sabemos? Porque ha dicho hasta dos años tenía que volverse. Pero ya ha pasado, ya está entrando. ¿Han quedado en que el terreno se iba a quedar con su propietario? Sí, sí, sí. ¿Y el otro ha devuelto la plata del Antiquético? Eso tenía que volver, pero no. Ah, ya, ya. Pero en eso han quedado. Eso han quedado. Hay otro problema más. Bueno, eso ya han solucionado. Tal vez ellos. En otro más se hacen problemas sin ningún reclamo para la comunidad. Ah, ya, ya. En esa forma hemos solucionado. Ah, qué impresionante. ¿Por qué no se hacen problemas sin ningún reclamo para la comunidad? ¿Por qué no se hacen problemas sin ningún reclamo para la comunidad? ¿Por qué no se hacen problemas sin ningún reclamo para la comunidad?